Juega el ahorrando con Merqueo y te devolvemos hasta el 40% de tu compra. Merqueo, el supermercado que te ahorra tiempo y dinero. Y por primera vez en Colombia se realizará una feria de coleccionistas de tenis. Este evento fue organizado por dos coleccionistas paisas y contará con la participación de más de 30 coleccionistas colombianos e invitados internacionales. El pabellón blanco de Plaza Mayor será el escenario para que este fin de semana grandes y chicos conozcan la variedad de zapatos deportivos que ofrece el mercado y aprendan acerca de su cuidado. Tenis de todos los colores y estilos serán exhibidos por primera vez en un espacio no comercial. Nace del amor de mi socio y mío por los tenis y él en viajes de trabajo, vio cómo estaba el auge en el mundo con las ferias. La feria tendrá mucho más que zapatos deportivos. Vamos a tener charlas educativas, temas como cómo está la mujer representada en el mundo de los coleccionistas. Alberto, uno de los fundadores de la feria, tiene más de 150 pares, pero asegura que un coleccionista no es el que tiene muchos, sino el que los sabe cuidar. El coleccionista es cualquier persona que le guste, los cuide, no tiene que tener una pared llena de zapatos, puede tener dos, tres, pero que sea prehistoria, los cuide. Desde hoy el grupo organizador prepara el montaje para este gran evento con la meta de recibir a miles de personas y realizar muchas ediciones más.